Expliqueles un poquito a la gente sobre... Todo gusto. Mira, aquí tenemos pues estas muñecas. Pues ahorita están protegidas por su círculo de sal. Es un círculo de sal que está curado, que permite que las cargas y los demonios no salgan ni entren. Están los dulces para que se entretengan y no nos volteen a ver. Y finalmente también está su pirámide. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, la gente viene, puede observarlas, puede tomarles fotos y pues realmente no se van a ir con la imagen de las muñecas. Hay que recordar que esta es la famosa Anabel de Saltillo, la que tenemos aquí Solita. Así es. Es una muñeca que fue utilizada por una bruja de Oaxaca para hacer magia. Sus dientes son de verdad. Hay que recordar que ya les hicieron los estudios a los dientes. Pero pues ahorita ya fue exorcizada dos veces, por eso ya la estamos exhibiendo. Esta muñeca es a la que le crece el cabello. Es una abuelita, la muñeca es de plástico, pero el cabello real. Y pues se lo han cortado y le vuelve a crecer. O sea, el cabello crece. Esta de atrás es una muñeca que nos mandaron de Monclova. Es una muñeca que la gente no la quiso porque decían que estaba haciendo muchas travesuras con la familia y decidieron donarla al Museo de la Muñeca. Esta de aquí es la muñequita que pertenece a una niña de Saltillo, que la niña enferma, que muere inclusive, y entierran a la muñeca con la niña. Cuando regresan del sepelio, según la abuelita, la muñeca estaba en la cama de la niña y inmediatamente la tomó y la trajo. Esta es una muñeca que nosotros apareció en el museo. No sabemos cómo. Tenemos cámaras de seguridad. La muñeca apareció un día en la camita. A la hora de ir a revisar las cámaras, se oyó un ruido. Está la muñeca tirada en el piso y ya no encontramos la pieza del ojo. Como que es una muñeca vigía. Como que nos está cuidando. Y esta es la muñeca que amanece embarrada de chocolatito. Esta que está de este lado, en la orilla. Este bebé también es muy peculiar. Porque pertenecía a un niño y el niño siempre se asustaba. La mamá se lo quitó y el niño se tranquilizó. Entonces, pues, ¿qué pasaba? No lo sabemos. Y así, cada uno de los muñecos que tenemos aquí, o de las muñecas, tienen su historia. Wow. Bueno, pues, es una área en la que sí se siente mucha energía.